El atleta paralímpico Francisco San Clemente volvió a dejar en alto los colores de la bandera de Buga y de Colombia en una competencia internacional. En esta oportunidad lo hizo en la Maratón de Los Ángeles en California, uno de los eventos deportivos más importantes que se disputa en los Estados Unidos. Francisco San Clemente logró ubicarse en el primer lugar del podio en la Maratón de Los Ángeles, California, una de las maratones más multitudinarias de Estados Unidos con más de 24 mil participantes. Fue así que luego de sonar el pistoletazo y de las subidas que son características en el recorrido de este circuito, se empezó a sentir en los corredores la intención de dejar todo en el camino para llegar triunfantes a la meta. Y entre el grupo estaba el crédito bogueño Francisco San Clemente, que gracias a su preparación y dedicación, logró situarse en el primer lugar del podio con un tiempo de 1 hora 43 minutos y 51 segundos, seguido de los atletas estadounidenses Guaduilán y Valer Hallen, respectivamente. Frente al resultado, el atleta colombiano refirió. Estoy muy, pero muy contento, estoy satisfecho con toda la preparación, todo lo que he hecho estos últimos meses, entrenando tantas subidas, pensando en esta Maratón de Los Ángeles, que sé que tiene unas elevaciones impresionantes. Le dedico este triunfo a mi familia, a mis amigos, a uno muy especial que está en una clínica corriendo otra maratón, de la que también va a salir victorioso, a Ronald Lozano. Le dedico este triunfo a las personas que están conmigo en el día a día, a los que me apoyan, a mis patrocinadores. Con estas palabras, el atleta paralímpico subió al podio a recibir su medalla de oro y la ovación y reconocimiento de quienes en vivo presenciaron la gesta realizada por el atleta bogueño en tierras extranjeras. Felicitaciones, campeón.